Sabe algo, en mi país, lo que hace falta es que se resplierte el espíritu que duerme. ¡Despiérdalo! 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 ¡Despiérdalo y Oye, ¿dónde está mi vida? ¡No, no, no, no! ¡Pásename, pasename, pasename, pasename! Como hay dos, Andrés, que están diciendo Porque el espíritu está aquí El espíritu me dice que hay gente que dijeron Que aquí lo que hay es emoción ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que aquí lo que hay es emoción Esto es para que tú sepas Que el espíritu está aquí Y esta emoción Está libertando a gente que viene A gente que hace Esta unción Está provocando Liberación 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 Isabel ¿Tú sabes lo que pasa? Que lo que dicen eso Es que no tienen lo que nosotros tenemos Es que lo que nosotros tenemos ya se da después Para los que se pierden y entre locuras Oye, ¿verdad? Cuando yo me convencí Oye, ¿te lo vieron? Un pastor me dijo ¿Por qué tú avanzas tanto? Porque yo avanzaba hasta los anuncios de la iglesia A su nombre Yo le dije No puedo explicártelo ahora Pregúnteme al que está conmigo ¿Qué es lo que pasa? ¡Ajá! 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 ¡Quién es poder! 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 ¿Tú sabes qué pasa Isabel? Porque a mí me gusta esto Porque en 1993 o 92, si no 92 En un culto como este Con un corazón de fuego ¿Cómo? Con un corazón de fuego Con un corazón de fuego Con un corazón de fuego Yo recibí el partido del Espíritu Santo ¿Cómo es eso? En un culto como este ¿En un corazón? En un corazón Y el día que los codos se aparten de mí ¿Y qué más sucedía? Yo recibí el bautismo de Ch alleine Algo que los muestres En un culto de espiritual Y todo Kobe canadiré Y no estoy sirviendo Se está moviendo Se está moviendo ¡Quién es poder! ¡Quién es poder! No estoy sirviendo ¡Quién es poder! ¡Quién es poder! ¡No estoy sirviendo! Algo que los muestres Se está moviendo ¡Quién es poder! No estoy sirviendo Se está moviendo No estoy sirviendo ¡No estás perdiendo! ¡Gracias! 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 Yo me recuerdo cuando yo llegué a la iglesia de estos muchachos Que él no era así, era calladito Pero después Iba al monte oral O a retirarme y lo reía metido El lío de cabeza Pues saben qué Este pueblo será testigo De lo que Dios va a hacer con este muchacho Yo veo que en esta generación Que se está levantando Pero que va a revista Llega de fuego Y después Sin música Aquí hay poder ¿Qué se está poniendo?